217.000 firmas en contra de la reforma de la ley del aborto. Varias plataformas las han entregado esta mañana en el Congreso de los Diputados, arropadas por diputados del Partido Socialista, Izquierda Plural, BNGA y Compromís. Hoy el Instituto de Política Familiar ha anunciado que siguen aumentando los abortos. España es el tercer país europeo en número de intervenciones. En 2012 se practicaron 112.000.